¡A ver! ¡Ajá! ¡Siempre supe que sería un buen pirata! ¡Ula, ula, ula! ¡Hola, magos y magas! Espero estén listos para continuar, pues, con nuestras aventuras en este juego llamado Mi Vecindario Locardo. Mi Vecindario Locardo, ese es su nombre, Pesuñines. En el episodio de hoy, tenemos que seguir recolectando, mejor dicho, primero que nada, seguir gastando la llave de triángulo, que es la que nos va a llevar al futuro. Vamos a guardar esta Pesuñada. ¡Ah! También queríamos poner la nueva cinta de video. Vamos a guardar esto. Caja llena, oh, por Dios santo. La caja está llena, Pesuñines. Eso sí que es un problema, ¿eh? Vamos a guardar algunas cositas, pero... estamos complicados, ¿ah? Estamos complicados en cuanto a cositas. En cuanto a cositas, ¿eh? Ya, vamos a llevar esas cositas. Claro que, claro que sí. Debería ir, primero que nada, a abrir todas las puertas triangulares, a poner el carrete de video en el lugar, ¿no? En el lugar del cinema y seguir avanzando, Pesuñines. Esa es la principal misión de este episodio. No sé cuánto nos falte para terminar el juego. Espero que aún nos quede más camino por recorrer. ¡Oh, por Dios! Pero vamos viendo, ¿ok? Vamos viendo. Por ahora tengo que dirigirme... Voy a tener que gastar un poco de balas acá. Tranquilo, apestoso. Quiero dirigirme... Ahí está. Esa puertita me interesa. Esta puertita, ¿qué dice? Ray's Lair. Es la guarida de Ray. O sea, nos va a llevar a dónde esto. A la guarida de Ray. ¡Oh, por Dios! Oye, eso no ayudará a nada. ¡Oh, por Dios! Era Ray. Está golpeando esto. ¿Qué está haciendo? ¿Qué has hecho, Ray? Inspeccionar. Voltear. A ver. No lo puedo voltear. Al menos no parece. Ray, ¿quieres hablar conmigo, hermano? Inspeccionar. ¡Oh, yo tengo la Pesuñada! El adaptador de enchufes está incompleto, dice. ¿Ya no? ¡Ajá! Ahí está. Le damos vuelta. Y hemos inundado el sótano. No sé si es bueno o es malo para Ray. Espero nos quiera. Estamos ayudando a las marionetas, se dan cuenta. Hemos ayudado a Perla. Hemos ayudado a Goblet. Y ahora parece que vamos a ayudar a Ray, ¿ah? ¿Qué quieres? Arreglar, dice. Sí, lo arreglé. Fix, dice. Es que, mira, cuando tienes un problema, no puedes cerrarte y luego empezar a golpear todo con una llave de tubo. Eso no solucionará nada. Pobrecito. Tiene un montadientes en la boca. Sí, lo tienes. Un crack. Ay, pobrecito. Quiero arreglar su cosita. Ayúdalo al Ray. Bueno, me voy. Está feliz ahora. Ya le arreglamos su cosita. Todos son buenos, al final parece, ¿no? Los únicos malandros. Sí, miren. Gordon, help Ray. Hemos ayudado a Ray. Los únicos verdaderamente malandrinosos son los... Vamos a verlo un ratito. A ver el detalle. Miren su polito. Ray es bien bueno. Es bien bueno. Oigan, todos son bien buenos, menos los muñequitos que nos persiguen como dementes, ¿no? Ok, acabo de revisar el mapa y parece que ya no hay más puertas cerradas en la guarida de Ray. Así que podemos ir a colocar el carrete, creo yo. Creo que esa va a ser nuestra siguiente jugada. Voy a regresar a las oficinas para colocar la filmación. Y de ahí, pues... No sé. No sé, a seguir buscando pezuñaditas. Oh, por Dios. Estos pezuñas, de verdad que qué pesados que son, ¿ah? De verdad que qué pesado eres, hermanito, ¿ah? Qué antipático eres. ¿Cuánta vida tengo? Ya ni siquiera sé. Soy en peligro, por Dios. Cómete esto. Usar. Usar, confirmar ya. No quiero perder. No quiero perder. Vamos aniquilándolos a todos, ¿ah? No quiero ni debo. No quiero ni debo perder, ¿ah? Vamos a regresar por donde vinimos a colocar el carrete, pezuñines. Y luego la misión principal. Debería curarme, ¿no? Pero bueno, me llevaré uno de estas pezuñadas. Tomar. Tengo esto también, el medallón. Ojito con eso, ¿ah? Deberíamos llevar, porque tengo los dos medallones, en verdad. Podríamos fácilmente, eh... Llevarlos a donde los coloco, que es en la parte de afuera, en el aviario, ¿ah? No sé si lo vieron, pero había una forma de colocar. Voy a llevármelos, ¿ya? ¿Saben qué? ¿Qué demonios? Vámonos de aquí, pezuñines. Vámonos de aquí, ¿ok? Vamos a regresar. Hay varias cosas por hacer, ¿ah? Estoy emocionado, porque hay mucho por hacer. Mucho por descubrir. Siento que ya se nos está abriendo el mapa completamente, ¿ah? Y eso siempre es emocionante, pezuñines. Pero bueno, por ahora regreso a por donde vine, ¿ah? Déjenmelo a mí. ¡Ulala, miren! Hubo un derrumbe acá. Yo no puedo venir por aquí. Eso es nuevo, ¿ah? Eso es nuevo. Eso no lo habíamos visto antes, ¿eh? Se hablen algunas partes, pero se bloquean otras, ¿eh? A tu casa, pestoso. ¡Oh, por Dios! ¡No! Estamos mal, ¿ah? Estamos mal, ya, por acá escapo Tengo que salir de aquí, pezuñines Tengo que regresar por donde vine Claro, ahora vamos a volver al jardín, ¿verdad? Ya, eso es bueno, porque estamos cerca de donde quiero ir Cerca de dos lugares a donde quiero ir A la oficina Y al otro, al otro pezuñín ¿Qué suena? ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Es un perro demon! ¿Se murió? Lo voy a amarrar ¡Oh, por Dios! No lo puedo matar, creo ¡Oh, Dios mío! Los perros ya salieron, ¿ah? Los perros ya salieron Oigan, claro que sí Me voy a curar Tengo que curarme Uf Se está poniendo intenso esto, ¿ah? Se está poniendo intenso Y yo soy bien preocupado, les voy a decir, ¿ah? Bien preocupado Tengo que ir hacia el otro lado ¡Qué problema, ah! Tengo que sacar la shotgun, creo Ya es momento de sacar la shotgun, Berta Creo que a los perros no hay forma de amarrarlos ni nada Solo lo noqueas y corres Lo noqueas y corres No hay de otra No hay de otra Lo noqueas y escapas Ya venía por mí Lo escucharon, ¿no? Ya venía por mí el perro Timana ¡Oh, por Dios! Ahí está el otro Ahí está el otro ¡Ay, ay, ay! Mírenlo ¡Qué genial! Me encanta el perro O sea, me encanta y me aterra a la vez Es una combinación bien locarda Estoy tratando de encontrar algo por aquí Porque algo debe de haber en esta parte, ¿no? Ya, son tres disparos Para noquear al perro Ya tenemos el número exacto ¡Uf! Se está poniendo intenso ¿Saben a qué me recuerda esto? A Resident Evil 1 Cuando te comienzan a... Cuando aparecen los Hunters ¿Se acuerdan? Los que te arrancaban la cabeza Como que era el mismo mapa Pero aparecían nuevos monstruos, ¿no? Y te asustaban más de la cuenta A eso me recuerda A eso me recuerda Ok, vámonos entonces A salir de acá Escucho un perro, ¿ah? Escucho un perro por aquí Lo escucho por la derecha A un dobo Y parece que el Lu también lo escucha Se ha vuelto loca, ¿eh? Ok Vamos a entrar aquí Listo Ya Lo que les decía Uy, hay un perro acá afuera ¿Qué demonios? Están infestándolo todo, ¿ah? Ya Rápido Acá, 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 acá El medallón ¡Oh, por Dios! Uno Dos Tres Medallón Insertar, insertar Ya, abrir Ya, me meto nomás A ver qué demonios Debería explorar esto Uy, ay, ay Miren qué genial El aviario Ya, pero antes Pesuñines No hay que comer ansias Vamos Primero A las oficinas A poner el carrete Para ver Esa es la última filmación Que tenemos que colocar, ¿ah? Ya, el perrito está distraído Vamos Corre, 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 corre No sé si en la oficina Miren qué lindo el perrito ¿Qué? ¡El estatua! ¿What? ¿Qué demonios? Eso está raro, ¿no? Eso está raro Las estatuas han despertado Pero bueno Si es lo que el juego nos propone ¿Quiénes somos nosotros? Para decirle que no al jueguito, ¿ah? ¿Quiénes somos nosotros? Muy bien Voy a Uy, miren Apareció Ay, pensé que eran balas Voy a colocar entonces El carrete Es encima de esto Así que Vamos a hacerlo Rapidito Y creo que ya va siendo Buen momento de usar la shotgun, ¿ah? Si no me voy a terminar el juego Y no la voy a haber usado nunca Y eso sí que va a ser bien triste, ¿no? No utilizar la shotgun Berta Va a ser duro, ¿ah? Va a ser Durango Kid No hables, amiguito Me asusto cuando hablan de la nada Los pezuñuelos, ¿ah? Ya, ¿dónde era? Era acá arriba, ¿no? Hola, Norman Sí, ya es momento de sacar la shotgun, ¿ah? Me gustaría poder ampliar un poco el El espacio de las cosas que puedes cargar, ¿no? Eso estaría bastante bueno, oigan Eso estaría bastante buenardo Pero bueno Ni modo Vamos a colocar entonces El último carrete A ver Grabación número uno ¡Ulalá! ¿Qué es eso? ¿What? ¿Siete? ¿Doce? Siete, doce, cuatro Es una caja fuerte Está robando Es un ladrón ¡Oh, por Dios! Higo ¿Qué? ¿What? Tengo que apuntarlo, ¿no? Tengo que apuntarlo de todas maneras O sea, debe ser algún secreto o algo A ver Es siete para la derecha Doce para la izquierda Y cuatro para la derecha Siete derecha Doce izquierda Cuatro derecha Ahora, no he visto No he visto ningún lugar donde haya una caja fuerte Como esa No he visto, pezuñines No he visto Pero bueno Eh, uy, miren Acá arriba En el piso tres Hay una habitación Que no hemos explorado Y acá también, ¿ah? En el piso uno Hay una habitación Que no hemos explorado Interesante Vamos a terminar de explorar Toda esta Todo este lugar, ¿ok? Antes de irnos a Al aviario Que es, creo, lo que toca Antes de ir para lo que toca Terminamos de explorar esto A ver, por acá En el estudio de música, ¿eh? Ojito con eso El estudio de música No lo habíamos explorado Uh, la, la Ok Acá tocaban la musiquita De los friendly neighbors Ya Tenemos a dos Acá hubiese sido bueno Traer la shotgun, ¿no? Miren, está Está grabando Sus líneas ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Mueran! Ya, murió uno Listo Murieron los dos Voy a revisar todo bien Para no tener que regresar acá Abrillantador de trompetas Ok Ya tenemos el abrillantador De trompetas Que era el segundo ingrediente Que necesitábamos Para hacer nuestra Miren My friendly neighborhood ¿Funcionará? No funciona El gong Pegar con cinta Ni he traído la cinta Ok Acá graban las canciones Los friendly neighborhoods ¿No? Interesante Vamos a terminar de explorarlo Todo muy bien Porque Miren todos los discos De oro Que han grabado Estos pezuñines Una cosa de locos ¿Ah? Una cosa realmente Un éxito total ¿Qué decía acá? Encuesta de mercado Del 81 Encuesta de mercado De estudios En años recientes La audiencia televisiva Ha aumentado Y la programación Se ha multiplicado Y diversificado Puesto que los canales Intentan aprovechar Esta audiencia En rápido crecimiento Los nuevos programas Favoritos Como Ciudad del Crimen Y Drama Diario Ganaron popularidad Rápidamente Puesto que la generación De la guerra Envejece Y sus hijos Que empiezan A formar parte De las filas De los adultos Imitan los hábitos Televisivos De sus padres Siempre regresamos A la guerra ¿No? Sin embargo En este mismo periodo Los índices de audiencia De mi amigable vecindario Se han desplomado Aunque las encuestas Sugieren que el programa Sigue siendo igual de popular Entre la audiencia De menores de 6 años Las nuevas generaciones De padres Están cada vez menos Interesados En mostrárselo A sus hijos En su lugar Prefieren programas Más convencionales Como Caos Jurásico Esto obligó Al grupo de radiodifusión City Network A presionar a estudios MAF Para que reevaluara Los principios Centrales De la serie Ok Entonces cambiaron Un poco la serie Cuando comenzó A perder popularidad Al parecer Interesantísimo Eso Interesantísimo Y eso De hecho Que trajo Más declive Todavía Aún más declive Aún más declive Bueno Puedo abrir Una puerta Por acá Me parece Para escapar Pegar con cinta ¿Dónde estoy? Acá hay una puerta Pero está re bloqueado Bueno Está re bloqueado Ni modo Hay algo más Que me falte aquí Ya tenemos El abrilantador De trompetas En el último piso Hay algo En el último En el piso No, perdón En el tercer piso Tercer piso Deberíamos ir al tercer pisuki Muy bien Me voy para allá Rápidamente Ok, es por acá El último piso Al que necesitamos ir Por acá Luego nos vamos Al aviario Y supongo ¡Ay Dios! Supongo que en el aviario Conseguimos lo último ¡Muera, apestoso! Ahorita me muero Ahorita me muero Voy a tener que curarme En alguna maquinita Porque ya se me está Acabando todo Ya, se desbloqueó Con la llave triangular Ok Y esta es Esta es la nueva zona A ver Estamos como que En la platea En el techo ¿Verdad? Miren eso No supero los cuadritos No supero las decoraciones De los mapetbertos Ok ¿Dónde estamos ahora? Esto es como una sala Del directorio Parece Dicen, ¿no? Ok Todos lo dejaron Como si Se hubieran ido De un momento a otro Se dan cuenta Hasta el café Quedó ahí Eso está bien raro Eso no lo terminan De explicar todavía Me intriga La verdad Me intriga ¿Acá hay algo? Ok Unas cuantas monedas Me las llevo Importante para curarnos Cada una de esas monedas Es una cura gratis ¿Ah? Una cura gratis Así que Son demasiado importantes ¿Qué es esto? Oh Un secreto Un truco No sé que hacen Esos trucos Hasta ahora Pero bueno Parece que no hay nada Muy interesante En este lugar Al parecer No Bueno Me voy a ir A sacar la shotgun Ha llegado el momento De sacar mi shotgun Berta No sé qué opinen ustedes Pero yo creo Que el momento Ha llegado Petsu Petsu Petsuñines Ay, como odio A esos apestosos Oigan Como los detesto A esos enanitos Dimen, ¿ah? A esos enanitos Diabolo Y no solo eso Me voy a curar también, ¿ah? De una vez No hay que ser locardos Petsuñines No hay que ser locardos Una curita siempre es buena Ya Y vamos a organizar No sé si ya dejarla Lo malo es que la shotgun Ocupa demasiado espacio, ¿no? Es mucho el espacio Caja llena Miren, ni siquiera me entra Con como tengo Como tengo organizadas las cosas Eso lo podía guardar, ¿no? Estas cositas las voy a guardar por ahora Los del Lo del puzzle No, que descargar Descartar ni hablar Guardar Ya Y creo que ahora sí puedo Acomodar todo, ¿no? Creo que ahora puedo acomodar la shotgun Más que nada Eso me lo llevaré, pues Mi Mi disparito, ¿no? A ver Ya Entrará Pero es lo único que va a entrar Básicamente La shotgun Ah, no Si entra regular Ya, y me voy a dar un par de balas Tomar Tomar Ya Tenemos unas cuantas balas de shotgun Con esto Bueno, son pocas balas Pero no tengo tokens, dice Con esto Ni siquiera puedo recargarla Por algún motivo, ¿ah? No me permite Tengo la granada también Y la shotgun Ya Me voy entonces A nuestra siguiente sonaja Pesuñuelos Nuestra siguiente sonaja Que es El aviario Vamos para allá Muy bien Aviario Let's ago Tenemos un perrito demon ahí Y tenemos a la estatua diábolo Que se ha despertado, ¿no? La estatuita diábola La habla raro Es como un robot Y esta otra Al menos se quedó tranquilita La otra estatua Ya, vámonos Al aviario Nueva sonaja La emoción no se embarga, ¿eh? A ver ¿Qué tenemos por acá? Cositas de las florecillas Tenemos una caja cerrada Con muchas cosas Ahí dentro Acá podemos grabar Ok Tools 2 Oh Podemos grabar Guardar más cosas ahora Interesante, ¿eh? Muy Pero que muy Interesante Pero antes de eso Ah, ¿saben qué? Me voy a llevar mis balas Ya, que ya se me están Se me están acabando Las balas de la pistolita Importante, ¿no? A ver ¿Cómo le haríamos acá? Usar índice Uy, no Usar índice Me gasté una moneda En conseguir una granada Bueno Qué duro, ¿ah? Ya Le puse electricidad A esto Hay más cosas de flores Ok La electricidad va aquí Inspeccionar Tengo una batería Ya Y acá Y acá hay otra cosa Miren Esto Esto Podríamos abrirlo Esto lleva más arriba A ver Está medio raro todo Pero vamos a chequear, ¿eh? Vamos a chequear Cómo le podemos hacer Cómo le podríamos hacer A ver Vamos a poner la batería acá No chapa la electricidad esto Es como que hay que conectar varios, ¿no? Me parece, ¿ah? Me parece que hay que conseguir incluso más baterías todavía Ah, no Acá hay batería Miren Pero no llega la energía hasta acá arriba Esto es para prender una luz acá Ok Ya A ver Eh ¿Qué cayó? ¿Cayó algo? Me asusté Hay que ver Porque creo que hay que redirigir nada más la corriente, ¿no? Es cuestión de redirigir la corriente Con un poco de inteligencia En el aviario Parece que no es muy grande esta zona Miren ese pajarito Hermoso Ya Eh A ver Esto viene Desde arriba, ¿no? Sí, esa es la última Ya Entonces Lo que creo yo que hay que hacer Es apagar este ¿No? Y se abrió esto Ulala Tengo miedo de entrar ahí, ¿ah? Tengo un poco de miedo Debería grabar Probablemente Sí ¿Eh? Solo que me he gastado una moneda en vano ahí, ¿ah? Y ahora Ajá Ya está prendido esto Pero si lo apago Puedo prender el de arriba Y conseguir todos los objetitos de abajo, ¿ah? Ojito con eso Puedo prender este de acá Y se abrió lo de abajo Pesuñines Ajá Un puzzle muy interesante El que nos ofrece esta parte del jueguito, ¿ah? Con muchas cositas Por conseguir A ver, hermano ¿Qué me ofreces? Ulala Ah, miren Poción de salud Puntuadora Cargadora ¡Wow! Ok Me huele A que se viene un peligro bravo, ¿ah? Me huele a que se viene un peligro de los bravos, ¿ah? Vamos a guardar estas cositas Mucha ya Eh, muchos Muchas de estas Balas tampoco es bueno Voy a llevar solo dos de estos Voy a guardar más balas, ¿ah? Ya, bueno ¿Será, pues, no? Me iré así Voy a grabar, ¿saben qué? ¿Qué demonios? No tengo tokens Ni siquiera acá Oh, por Dios Ay, sí tengo Menos mal A tomar Vamos a grabar, pezuñuelos Ya esos tokens, sí Como oro en polvo Hay que... Hay que usarlos, ¿ah? Como oro en polvo Valen oro los tokens Valen oro Vamos a guardarlos Ya A ver, ¿entraré? ¿Acá? ¿O qué demonios? ¿Se viene un boss? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Sunrise Burger ¿Qué es esto? Comida para perro Ok Me la llevé La comida para perro Sí, inspeccionar Una bolsa casi llena De comida para perro Necesitábamos eso para algo La comida para perro ¿Dónde estoy para todo esto? Ah, he vuelto al aviario Ok Ya Puedo alimentar Ah Le puedo dejar comida A los perros ¡Oigan! ¿Se acuerdan que había Había donde dejarle su comidita A los dos? A los dos Fredos ¿Dónde era eso? ¿Dónde estoy ahorita? A ver, estoy en una parte Que no hemos explorado antes Stage 5 Stage 4 Uy, ¿a dónde fui? Cargando ¿Y ahora? Ok Unas balitas Más balitas Me la llevo Una hamburguesa Ja, ja, ja Ok ¿Dónde estamos? Ah Estamos en otra parte Del... A ver Vamos a aniquilar Estos apestosos Estamos en el primer estudio Otra vez Acá debí usar la shotgun Por ejemplo Vamos a probarla Aunque no la necesito gastar Acá en verdad Se desbloqueó Estamos en el primer estudio Ahorita ¿No? La, la, la Miren Acá podríamos abrir Esto de acá, eh De una vez, pues, ¿no? Ja, ja, ja Hola, pesoñín Me encanta como cantan Vamos a abrir Y ya que estamos acá Vamos a... Espérense, no Miren Todas las puertas Que me han faltado abrir aquí Estamos en el Stage 4 Esta es la primera parte Del juego, ¿ah? Podemos aprovechar En abrir todo Como les digo, ¿ah? En abrir lo absoluto Mente Todo E, F, G H, I, J, K M, L, N, O, P Q, R, S T, U, B W, X Y, and C Now I know my Y, B, C ¿Se acuerdan de esa canción? Para aprender el abecedario En inglés Me la taladraron En el colegio Esa canción, ¿ah? Me la taladraron Vamos Vamos acá Vamos a abrir Estas puertitas Estoy tratando ya De desbloquearlo todo Pesuñuelos A ver Se desbloqueó Con la llave De diamante roja ¿Qué es esto? Inspeccionar Otro secreto Ok, es para desbloquear Trucos, creo Nada más, ¿ah? Ay, no seas pesado Qué antipático Esos muñequitos Oigan Qué pesaditos, ¿ah? Qué pesadukis Bueno No sé si ir por todas las puertas Porque la verdad Que me da un poco De flojera En el stage 4 Miren, ahí tenemos Varias cositas ¿Ah? En el escenario 4 Sobre todo en la parte de arriba En el piso de arriba Ni siquiera me acuerdo Cómo llegar hasta arribota Ok Esto ni siquiera Esto es en el piso 1 No, es piso 1 No más Ok Pero ¿Cómo llego hasta ahí? No me acuerdo, ¿ah? No me acuerdo Bueno Déjenmelo a mí, pezuñuelos Yo me Yo me encargo, ¿ah? ¡Ah, por Dios! Los perros están hasta aquí Ahora Dios mío Tengo que ver rápido A dónde ir Ya, tengo que Ay, me van a hacer basura Aquí, ¿ah? Me van a hacer porquería Pezuñines Ya se puso intenso esto Oh, por Dios Miren Han llenado Han llenado de enemigos Todo Ese es el tema Han llenado de enemigos Todo Tengo que subir las escaleras O bueno Bajarlas No sé Miren Está bugeado el chancho Me gasté 150 balas En el obesito Y no me No me funcionó nada Ok Estoy acá Ya Acá es donde quiero ir A conseguir otra Otro secreto Si me dan otra Otra tape secreta Me va a poner triste, ¿ah? Me voy a poner triste, pezuñines ¿Qué me van a dar acá? Inspeccionar Oh, llave del patio de juegos Ok Si valió la pena Entonces Si valió la pena Entonces Venir para acá Porque la llave del patio de juegos Me parece que es para abrir el castillo ¿No? Y ahí dentro del castillo Seguramente encontraremos Probablemente Lo que necesitamos, ¿eh? Probablemente Bueno Vamos a abrir esta otra Esta otra puerta Que nos ha faltado Uy, no No era acá Piso 1 es Abajo Chao, amiguitos Dejen de hablar, por favor A ver, un shotgunazo este gracioso, ¿ya? Vaya nomás gracioso, ¿ya? Vaya nomás gracioso Vale la pena la shotgun Pero Se gasta muy rápido Muy rápido se gasta Esta es la puerta Que no habíamos podido abrir Hace 150 años Hemos vuelto, ¿ah? Hemos regresado de esta zonajita A ver A ver, a ver Todo parece cerrado Inspeccionar Tengo miedo Tengo miedo, pezuñines Tengo mucho miedo A ver ¿Qué cosa tenemos aquí? Uh, la, la ¿Qué es esto? Miren, hay un Hay un Muñeco con Con un arma Con la shotgun What? Hay un carro Con las luces todavía Prendidas Por algún motivo Ya A ver ¿A dónde estoy llegando? Ok Hemos salido Ya Hemos salido al sótano Ya Ok Estamos como que conectando Todo el mundo, ¿no? Está bien Está bueno Está bueno Está bueno Está bueno eso de conectar Todo el mundito Para poder acceder A todas las zonas Medio fácil, ¿no? Ahora Esto Es un nuevo cuarto Así que vamos a explorarlo También, ¿ah? Uh, la, la ¿Qué cosa es esto? Inspeccionar Revisar Presionar No tengo ni idea De qué es esto, ¿ah? Uh, lulululululu Tenemos la combinación De la caja fuerte Pesuñines La conseguimos Siete derecha No, me equivoqué Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Doce izquierda Y cuatro derecha Ya Ya está No, pues ¿No? A ver, otra vez ya Siete derecha Otra vez Doce izquierda Y cuatro derecha ¡Ajá! Ok, nota Proyectiles, no hay espacio En la caja de herramientas Ok, es un fusible que necesitamos Para algo ¿Y qué dice acá? Mi amigable escándalo Uy, un escándalo hubo en 1982 Mi escándalo amistoso Richie Bromine, que interpreta a Stevie En el programa infantil Mi amigable vecindario Abandona la producción después de que Uno de los actores marioneta Ray intentara golpearlo con una Plancha de ropa durante una conversación En el set. La discusión comenzó después De que Bromine hiciera críticas Sobre la dirección creativa del programa Y sobre el creador Al Gerswald Según afirman testigos visuales Siempre ha sido así en el set Dijo Bromine en una entrevista No solo es Ray Perla, Goblet, Ricky Están todos locos Además agregó Eso estaba destinado a pasar Nadie me toma en serio Porque trabajo en MAF Estoy listo para una carrera Con más renombre ¡Ulala! Se peleó el actor Dejó el show Dejó el show Dejó el show Muy bien, vamos a tener que Voy a comer una de estas cosas Para poder llevarme Esta otra pezuñada ¿No? Me gustaría poder llevarme Los proyectiles también Lástima que No voy a poder ¿No? No hay forma de Si estoy llevando demasiado Pues Ah, miren Puedo descartar esto Que ya la Ya la Ya la completamos Ya, listo Y bueno Falta esta cosa Que no tengo ni idea De De como demonios se hace Pero de hecho Esconde algo De todas maneras Y nada Tenemos que seguir Explorando Seguir abriendo Caminos Rutas Misterios Emociones Un poco de todo Un poquitín Un poquitín De todo Vamos a abrir Esto ahora No sé si ya debería Volver al aviario Probablemente Debería ya regresar Al aviario A terminar de explorarlo Oh, por Dios Porque ni siquiera Ni siquiera Lo terminé de explorar El aviario Ni siquiera lo terminé De explorar Aunque suene increíble Pero bueno Vámonos de aquí Tengo que encontrar La manera de Dormir a esos perritos O sea, yo creo que La comida que ha agarrado Es la clave Pezuñuelos La comida es la clave Hay que dejarla En el patio de juegos Muy probablemente Así que Vamos de una vez Uy, ay, ay No puede ser Este apestoso Me agarró Debería amarrarlo A ese, ¿no? Sí, miren cuánto aguanta Dios mío A ese debería amarrarlo Pero no tengo Ni una sola cinta Porque no entra En el inventario Pezuñuelos No entre en el inventario Pero ya me di cuenta Que es obligatoria La cinta Me atraqué Me atraqué Me atraqué Me atraqué Uno, dos, tres Ya, corre Corre Al public park Tengo que ir para allá A poner la comida De los perritos Para que me dejen de molestar Espero yo Que funcione mi plan Espero yo Que funcione mi plan Porque si no funciona Voy a estar bien triste De paso que abrimos Lo que sea Que tenemos que abrir Acá Está cerrado Ya, pero ahí tenemos Que abrir Ahí está el castillo Del cual hemos conseguido La llave Pezuñines Así que vamos para allá Con calma Y con tranquilidad Un lugar de descanso ¿Qué me llevo? ¿Qué no me llevo? Voy a guardar estas cosas Ya, un par de shotguns Necesito guardar Un par de granadas Necesito guardar Y debería de curarme Tal vez ¿Cuántas monedas tengo? Tengo dos monedas Nomás No sé si valga la pena curarme Mejor me gasto Mi Mi tónico Mejor me gasto Mi tónico Me llevo otro tónico Importantísimo Siempre tener uno Y Me voy a llevar una cinta también Ya Para amarrar al Al bicho de afuera Oigan Uy, miren Una monedita Qué bonito Esa monedita siempre suma Esa monedita siempre suma Pezuñines En un rato ya voy a tener que grabar Así que Ahí es cuando la usamos Ahí es cuando La utilizamos Muy bien Ahí está el perrito Lo dormiremos De tres disparos Ok, ¿viene o no viene? Ya, mejor Mientras no venga Ya, ahí viene Ya, ok Trepa, 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 trepa Uy, drip, drip Ya, se desbloqueó con la llave de los juegos Dios mío, ¿se buggeó? Ya, excelente Que se quede buggeado Ahí nomás el perrito, ¿ya? Tengo miedo de que suba de la nada Oigan Ya, a ver ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? Ok Estamos Participando en la aventura Del jueguito Ah Ulala Inspeccionar Revisar Parece que los sellos de ese cubo van aquí Dice Los sellos en ese cubo van aquí ¿De qué cubo? Ah, de este Ulala Ok Tengo que ver dónde está cada personaje En el castillo Wow Ya Dios mío A ver Y tengo un perro Pisándome los talones He visto las imágenes Acá está ella, por ejemplo Ella está acá La de sombrerito verde Pero exactamente ¿Dónde? Acá, supongo Supongo que ella va acá, ¿no? Va a estar duro, ¿ah? Porque no tengo O sea, no tengo mucha memoria espacial ¿No? Está ella De ahí tenemos a este amiguito Que está al costado de las letras Está al costado de la entrada Ahí está el perro, ¿ah? Ya, este está al costado de la entrada Hay dos torres Ya Wow Qué complicado este desafío ¿Ah? Porque Necesitas Ubicación, ¿no? En el espacio Yo no la tengo, ¿ah? Y yo no la tengo Supongo que lo colocaré acá Ya Abajo no sé quién era Creo que era Rey Me parece abajo No estoy 100% seguro Pero de ahí veo Ya el El amiguito No ¿Saben qué? Me van a matar, ¿ah? Me van a matar Ok, son Es Rey Abajo es Rey Y al frente es el Este apestoso Se desbloqueó Corre, 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 corre Ya no puedo regresar ahorita Ya no puedo regresar Wow Qué duro, ¿ah? Qué duro Tengo que ponerles la comida La comida para perro Urgentemente, pesuñines Ya no me acuerdo Dónde estaban los platitos Para los perros Pero necesito encontrarlo Y necesito encontrarlo Ya Ahí está Ok Ahí es Ya Hay que ponerle su comidita A los perros Ya para que se queden tranquilos Me dejen de fastidiar A ver Servir comida ¿Ya está? ¿Ya me van a dejar de torturar los perros? Espero y supongo que sí, ¿no? Yo espero y supongo que yes Ya Ya está Se quedan tranquilos Por favor, perritos ¿Ah? Me han hecho ya gastar Demasiadas balas Ya casi no tengo balas A ver Lo escucho todavía, ¿ah? ¿De qué sirvió entonces? A ver un ratito A ver Si no era para distraer a los perros Entonces me tienen que dar algo Por haber puesto la comida Algún premio O lo que sea ¿No? Alguito Nada Ni una llave Nada Mahuni Pesuñuni Pesuñueluni Hacer sonar Ajá Ok Eso era Eso era Ok Están comiendo felices Y ahora me quieren Son mis aliados ahora Claro Pues perritos Yo los quiero también Sí No eres tan malo Después de todo Vamos Eso era Importantísimo Ah Importantísimo Se mete en su casita Mirenlo El perrito Me encanta Su carita Se echó tranquilo Ahora Ok Gordon ayudó a los perros He ayudado a los perros También Los he ayudado A casi todos Ya Vamos a ver Cuáles eran los ingredientes De acá Porque ya me olvidé Ah bueno Ya me llevé Los ingredientes Eso lo tengo en mi No sé cómo ver los No sé cómo ver las cosas Ahora Oigan Ya me olvidé Ahí está File Perfecto Ok Era una jarra Eso ya tenemos Me falta el herbicida Without El herbicida Me falta Ya Probablemente El herbicida Lo encuentre En la misioncita Esta que estamos haciendo Con los Animalitos Las pezuñadas Así que vamos a seguir viendo Los simbolitos Que tenemos que colocar Ahora sin el perro Va a ser mucho más fácil ¿No? Ahora que ya nos quieren Los perritos Que ya no nos atacan Hemos pacificado A todos los Muppets Básicamente Es lo que hemos hecho Pacificar Muppets Por diestra Y por siniestra Ya Rey es abajo Ricky es Acá Las letras están ahí Rey es acá Entonces A la derecha De las letras Tenemos esta torre Y ahí A la derecha Es el taxista A la derecha De las letras El taxista Ok Hay que acordarnos Derecha de las letras El taxista Derecha de las letras El taxista Derecha de las letras Hasta la izquierda Está mal ¿Ven? Entonces El taxista va acá La pezuñuela Ya pues Déjame interactuar La pezuñuela La pezuñuela va acá Acá va Rey ¿No? Ajá Acá va Este apestoso Y nos falta uno Acá Acá abajito Vamos a ver Vamos a ver Quién es Se supone que Debería estar acá Sí Es la pajarrita La pajarrita Rita Perlita La pajarita Y ahí va Perlita Y nos faltan Tres Podría intentar Tantearlo Pero Creo que más rápido Va a hacer que vaya ¿No? Sí Más rápido Va a hacer que vaya En verdad Sí Ya vamos No más Voy a tomarle foto A esto Y voy a Es importante Que le tome foto A esto Para yo poder Acordarme Porque si no Pezuñines No me voy a acordar No me voy a acordar Oigan yes Oigan yes Ok Entonces Tenemos que salir Por la entrada De Ricky O sea por acá Y caminar Hacia adelante Y ver quién está Justito adelante Ok A ver Caminamos por acá Y acá debería estar El primero Que es No hay nadie Ya sabía que me iba a pasar eso A ver otra vez Es que yo soy pésimo Con los laberintos Soy de lo peorcito Con los laberintos A ver Entro acá Entonces acá debería estar El primero Ya los amiguitos Los amiguitos Van en el primero Ok En el segundo Que es por una casita Que debería estar acá Una casita ¿Es la casita? No esta es la entrada Me iba al otro lado Así soy yo Pesuñines Así soy yo La casita está al otro lado Ok Los amiguitos Están en el primero Y la casita Que es esta Debe tener uno al frente Ya Este es Este muñequito ¿No? Estoy confundido Pesuñas Ya Acá hay uno más Ya El goblet es abajo Ya Entonces Goblet abajo Los amiguitos arriba Ay no sé Pesuñines Estoy mareado Estoy mareado La verdad ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué me hacen esto? Lo único que De lo único que estoy 100% seguro Es que los pesuñines Van al En el primer botoncito Lo demás No sé Lo demás Vaya usted A saber Vaya usted A saber Una preocupación Muy grande La que siento En estos momentos Ok Estos pesuñines Van ahí Creo que goblet Va acá Así es O sea No se No se activa Igual No Algo está mal Algo está mal Oigan Algo está muy mal Ajá Se abrió la puerta Perfecto Ya Without Ya tenemos El herbicida O sea Ya tenemos Todo Ya tenemos Todito Podemos hacer La La jugada Maestra En el otro En el otro Lugar Para conseguir Ya vamos A abrir El camino Hacia la ascensora Ojito Con eso Ojito Con eso Se viene Lo bueno Pesuñas Se viene El final Tal vez Yo creo que sí Yo Yo personalmente Yo Esta persona Que viene aquí Jugando este jueguito Cree que estamos Acercándonos Peligrosamente Al final Pero ya veremos Ya veremos Ya no sé Que otras mascotas Nos puedan sorprender Ya las hemos visto A todas Creo Ay me olvidé De traer Los ítems Me olvidé De traer Los ítems Pero Lo bueno No No tengo acceso A mi caja fuerte Ya bueno No si Tengo que traer Los ítems Así que De regreso Ah y estos fusibles Me preocupan También Esos fusibles Me preocupan Y esto ya está Lo puedo descartar Confirmar Eso también Ya lo puedo descartar Confirmar Listo Ya no Voy a traer Rapidito Los ítems Que necesito Para el puzzle De acá A ver Era Primero Voy a grabar También Era esto Y era esto Y voy a grabar Por supuesto No me la juego No me la juego De perder Pesuñines Hemos hecho demasiado Como para meter La pativilca Al último instante ¿No? Ya Ok Y debería guardar Esto por ahora No voy a usar No voy a usar Creo todavía El fusible extra Así que Poco a poco A ver Agrega los siguientes ingredientes A las botellas Una jarra de películas Luma Lux Without Y cubo Abriantador de trompetas Virtuoso Ya Vamos a agregar esto Colocamos Colocamos Y colocamos Ok Primer paso Hecho Paso 2 Abre el agua Con el grifo Ok Inspeccionar Abrir el agua Con el grifo ¿Qué es esto? Oh por Dios Jam solvent Está vacío Ok Hay que abrir el agua Con el grifo Acá Ya Perfecto Ya está Y tercer paso Ya abrí el agua Con el grifo Presiona los siguientes botones Durante el tiempo indicado Rojo 1 a 2 segundos Voy a tomarle foto a esto Porque me voy a olvidar Esas instrucciones Extra de ahí Si metes la pata Supongo que se va todo el dimen No lo sé A ver Rojo 1 a 2 segundos 1 2 Verde 1 a 2 segundos Azul 1 2 3 Y verde 2 a 3 segundos 1 2 Ya En teoría ya está ¿Tenemos? ¿Funcionó? ¿Funcionó el El disolvente De De pezuñín? Un líquido Viejo Asqueroso Jam solvent Creo que ha funcionado Creo que ha funcionado Creo que nos acercamos Peligrosamente al final Aunque no sé para qué Necesitaríamos los fusibles ¿No? A no ser que Tengamos que poner Esos fusibles En la parte De arriba De la torre Vamos a ver Vamos a ver Antes de ir a disolver La pezuñadita Oigan ¿Saben qué vamos a hacer? A tu casa A tu casa Norman Lo que vamos a hacer Es ¿Se acuerdan que hemos conseguido Una nueva Una nueva combinación De Ay Dios mío De las cositas Para la caja De fusibles De repente Si usamos esta nueva combinación Que nos dieron Podemos desbloquear una puerta Que estaba bloqueadita Acá Que es la última puerta Que nos faltó desbloquear En esta zona Vamos a darle Ya está A tu casa No llores Pezuñín Esta puerta ¿Se acuerdan? Esta era ¿No? Si Esta puerta está cerrada Pero Ahora que tenemos Otra combinación ¿Cómo movemos? Una nueva oleada Es cuenta de mercado No No era acá Era En la oficina Creo que nos dieron la combinación Ahorita la encontramos Ustedes tranquilos Acá está Esta Miren Esta combinación Era Espada Estrella Cocos Y corazón Espada estrella Cocos Corazón Espada estrella Cocos Corazón Espada Estrella Esto es Cocos ¿No? Estrella Dije Trébol Será Espada Trébol Cocos Corazón Estoy loco Oigan ¿Funcionó? Tal vez debí traer El otro fusible ¿No? Tal vez debí traer El otro fusible Berto ¿Ah? Es probable Ah Claro Me han dado El fusible Me lo han dado Pezuñines Ese es el que necesitaba No necesitaba cuatro más Con uno Con uno me sobra Y me basta Justo tenemos Cerquita Nada más Una Un lugar Para conseguirlo Ah Ulala Se viene lo bueno Ah No sé si es un secreto O es obligatorio Para seguir avanzando Pero Quiero descubrirlo todo Así que Vamos a hacerlo Oigan Venga acá Si es la estrella Tomar Claro Pues hermanito La estrellita La estrella La estrellita Estoy locazo Estoy muy loco Vamos a tener que matar A este pezuñino Otra vez Nada más Vamos a darle Un shotgunazo Ya se me está acabando La shotgun Se me está acabando La shotgun ¿Cuál era la combinación? Ya me olvidé La estrella Era el segundo El corazón Era el cuarto Y teníamos coco tercero Y creo que era espada ¿No? Ahí está ¿Qué tal memoria? Me sorprende mi memoria Ok Se abrió la puerta De la izquierda A ver Ulala ¿Dónde estamos ahora? Oh Hay un cangrejito demon ahí Un langostino diábolo ¿Qué es esto? Más Carretes de filmación Pirata Holiday pirata Dice Ulala A ver ¿Será otro set De grabación? A ver A ver A dónde estamos llegando La emoción Me embarga Pesuñines La emoción me embarga Ulala Accede al stage 5 Dice Moja sacó un trofeo Ulala Miren Qué genial Es como que el lejano oeste ¿No? Es una grabación Del lejano oeste Que tuvieron acá Podemos escalar por ahí Vamos a explorar todo bien Me llevo el carrete Y escucho ¡Uy! Son piratas Qué genial Son los piratas Una fotito Para el pirata Mirenlo ahí Vamos a darle su golpecito Vamos a darle su Toma 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 No Dios Estoy en precaución Estoy en precaución Wow Ese sí que aguanta Castigo Dios mío Se gastó todas mis balas Ok Miren a la otra A la otra A la otra Piratesca A tu casa Dios Aguantan dos disparos De shotgun Ahora Uh la la Esto se pone feo Ah No puedo salir de aquí A menos que consiga Completarlo todo Al cien por ciento Porque Regresar acá Implicará que despierten Esos bichos Y me costará caro Ah Estamos en el set Donde grabaron ¿Se acuerdan que había Una película De los piratas? Me parece que este es el set Una gema En una espada Ok Primera gemuki No sé si hay más Probablemente sí Ah Inspeccionar Uy unas balitas Básicas Básicas las baluelas Ah A ver vamos por este Muellecito A ver que encontraremos Voy a explorarlo todo Bonito Ah Para no saltear nada Pezuñines Ajá Lo sabía Hay más gemas Acá hay otra La gema Verde Son las esmeraldas del caos Las esmeraldas del caos Ah Y donde las coloco Que hay que hacer con ellas Pregunta seria Eh Pregunta seria Oigan Pero bueno Por ahora seguir explorando Acá parece que hay una cavernita A ver A ver A ver Uh la la Uh la li Uh la le Oh Un tesorote Uh Uh la la Que guarda Parece que guarda una Un arma Ah Parece que guarda el final weapon Ah La conclusión Diario de Invertor de Hank Del 82 A esta A esta la llamare La conclusión Porque probablemente sea la ultima Que haga Creo que es mi magnum opus Tuve que construir la munición Dentro del arma Asi que no se puede recargar Sin desarmarla Pero debería ser capaz De detenerlo que sea Muy rapido Oh Su ultimo invento La conclusión Me falta encontrar solo una gema Para sacar la conclusión Ah En este set De los piratas Vamos a ver si la encontramos Por algún lado Eh Hay que seguir explorando No me puedo ir sin ella Creo que puedo trepar por acá Las escaleras Que genial Este set de grabación Me encanta Me encanta A ver Escalemos Para ver que onda Ahí va Ahí va Gordon Trepando como un pezuñín Para encontrar La El arma que usaremos Tengan por seguro Que la conclusión La usaremos En la conclusión del juego Contra el final boss Asi que Tengo que abrir espacio En mi inventario Para conseguirla Uy Si abro esta puerta No hay mapa de esto Si abro esa puerta Van a despertar Todos los mappets De abajo Y ya no tengo Balas de shotgun Y solo me quedan 22 balas de pistola normal O sea Se puede poner feo esto Se puede poner Federico esto Ah Si es que no tengo Miren como flotan Esas letras ahí Las letricas Vamos a explorar Todo muy bien Ah A ver Entremos acá Ok Perfecto Ya Estamos en el techo Parece Ah En el techo Si que genial Estamos en el techo Del estudio Y tenemos acá Alguna locurita Oh Es el Es el techo Del otro estudio Del estudio 4 Ahora Lo podemos ver Por encima Ulala Y que me darán Ahí están todos Gritando como locos Todos los mappets Todos los mappets Demon Gritando como diabolos Ah Voy a tener ya Que pensar Que armas Voy a llevar Al boss final Yo creo que La pistolita normal Ya nos hizo Ya nos dio Lo que nos iba a dar Un secreto No puedo Hay muchas cintas Acá Ok Es una Es una Una casita Normal Ya Ok ¿Qué? ¿Qué? ¿He regresado? ¿He regresado? ¿What? ¿Pero qué? ¿Pero qué onda Con eso? Me estafaron ¿Para qué bajé? Para que baje Me estafaron Me estafaron ¿Qué tal estafa? ¿Qué tal estafa? Yo ahora tengo que darme El megaviaje Hasta el sótano Otra vez Para ir Porque no me voy a ir Sin mi Mi ultimate weapon Eso sí les voy a decir ¿Ah? De ninguna manera Me voy sin mi ultimate weapon Pesuñines Así que pues A A A correr A correr Ya que estoy por acá Voy a aprovechar En ver si es que Terminé de entrar Esto no sé si lo Lo investigué Esta parte del aviario ¿Esto es nuevo o no? Es como que otra salida Del aviario A ver por si acaso De repente hay cositas Pues no Miren hay unas balitas ahí Y parece que No hay nada más Es el stage 5 Que está bloqueado ¿No? Ok Bueno Había que checar Todas las posibilidades Si el aviario Es solo una minisonita Una minisonita Es como tu último punto De De guardado ¿No? Más o menos Eso es El aviario Ok Podría llevármelas Acá podría conseguir Un montón de granadas También ¿No? Debe llevarme más cintas Adhesivas Pero bueno Me organizo un poco Y Y hacemos las cosas bien ¿Ah? Yo creo que mi pistola Ya cumplió su propósito Pesuñuelos La voy a guardar Caja llena Voy a llevarme Las balas De De Shotgun Voy a guardar Ya la pistola Importantísimo Me voy a curar Porque creo Presiento que se viene Ya el fin Pesuñines Así que Hay que poner Toda la carne Sobre el asador ¿No? Voy a guardar Shotgun Ahorita Por un momento Voy a guardar Estas cosas Eh Todo esto Para traer La mega arma ¿No? La mega Mega arma Ya esto También La llave de tubo Lo guardaré Por ahora ¿No? Si pues Ya no la voy a necesitar Creo yo Ya no la voy a necesitar Así que Nada Nos vamos preparando Para el fin ¿Ah? Ahorita solo tengo La shotgun Pero como estoy yendo A la zona De los Eh De los piratas Que sé que solo hay Dos mappets Podemos hacerla bien Ahí Ok Ya estoy aquí Voy a buscar bien La gema Que falta ¿Ya? Voy a tratar De escabullir Me voy a volver Creo que lo que me faltó Explorar bien Fue la cuevita Del tesoro De repente Por ahí Está lo necesario Pesuñuelos ¿Quién sabe? De repente Por aquí En alguna mesa Sobre alguna Acá Acá está Pues Pesuñines A ver Ajá Siempre supe Que sería un buen Pirata Uh la la Uh la la Presiona 5 Para cambiar La conclusión Presiona E Para continuar Oh Y tiene 999 Bal Es una Metralleta Ajá A ver La probamos En uno De los Pesuñines En el Piratita Amiguito Está hermosa Está No me la quiero Gastar mucho Wow No hace mucho Daño Eh Oh por Dios Ok Son como 40 balas Para matar A uno Pero tengo 900 Así que Yo creo que Lo llevamos Al final boss A ver Mi inventario No ocupa Tanto espacio Puedo llevar Balas de shotgun Eso Curas Y con eso Eh Acabamos esta aventura Esto es Así me gusta Me vendrían bien Unas vacaciones Ah Está repitiendo Lo que ya dijo El Pesuñín Ok Vámonos Entonces Abrir el ascensor ¿No? Vamos de una vez A terminar esto A apagar Esa antena En lo alto Del edificio Ya no hay Más que hacer Pesuñines No hay mucho Más que hacer Ni se crucen En mi camino Pesuñines Que van a terminar Acribillados Les advierto A todos Te advierto A ti El modimen Te advierto Ey 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 A tu casa Ya Ey A tu ¿Qué? A veces parece Que no les estoy dando Pero si les estoy dando Eh Si les doy Ya voy a escapar Por el ascensor Al A la otra parte Y Llegamos rápidamente Al hotel Para ir al techo Ok Ya estamos aquí Pesuñines Recta Final Recta Final Nos vamos al techo Pero Yo creo que eso Mis maguitos y maguitas Lo vamos a dejar Para el próximo episodio Que muy probablemente Sea el último Así que Ya saben Si se quieren Si quieren que ese capítulo Llegue muy pronto Lo único que tienen que hacer Es apoyar Apoyen Con sus pulgarcitos arriba Con sus comentarios Y por supuesto Que aquí Seguiremos Dándole Por ahora Yo me despido Se les quiere mucho Mis maguitos y maguitas Cuídense Nos vemos prontito Chaucito Tres 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 ¡Gracias!